Muy bien, vamos a comparar los resultados entonces, Fernando versus... ¿Qué está haciendo? Parece que lo ha hecho varias veces, Fernando, esto. Sí, después haga así esta, ¿ok? Y sigáis listos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Parabrisa, limpia, parabrisa. Parabrisa, limpia, parabrisa. Dice así, mira, luces altas. Vamos, Karen Leche, luces bajas. Muézame tu leche, sapito de agua, sapito de agua, sapito de agua. Ahora, Karen Leche, doble airbag. Doble airbag, con lechecita, doble airbag. Doble airbag, ahora sí, apunta a vía. Palanca de cambio, cuidado con el traje, palanca de cambio. Palanca de cambio, ahora sí, ¿dónde está el pernillo? Primera, segunda, tercera, cuarta, reversa, 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 como dice la... Oye, baile nacional, porque lo nacional...